La cantante mexicana suele compartir su día a día con sus admiradores, y lo hace a través de sus cuentas en internet. Thalía es una diosa de los filtros y del maquillaje, pues en cada una de sus grabaciones o fotografías luce perfecta y no es común verla al natural, sin embargo, en esta ocasión, la cantante compartió un par de fotografías en la que aparece sin una sola gota de maquillaje. La actriz y cantante siempre ha cuidado su alimentación y hace ejercicio diariamente para poder conservar la figura que posee desde que era una jovencita. Thalía recibió una sorpresa con motivo de su aniversario con Tommy Motola, mientras ambos se encontraban celebrando en un restaurante de Nueva York. La mexicana lo compartió a través de sus redes sociales el momento en el que los trabajadores del lugar en donde estaban, llegaron cantando y con una gran sonrisa. ¿Qué opinas? Con información del Instagram de Thalía anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!